Nadie comprende lo que sufro yo, a todos, teníamos que lo solotras, solo, temblando de ansiedad estoy, todos querían llevar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mi alma es pecho de mi corazón, de las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Me he buscado por donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar, para que quiera los brazos y tus ojos, no me quieren cargar. Y tú, quién sabe por donde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, el héroe de los otros, quién sabe qué aventura tendrás, del héroe de los otros. Y tú, quién sabe por donde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, quién sabe qué aventura tendrás, que luego está feliz.